De verdad es entrañable, ciertamente es de admirar. Encontrar tantas personas compartiendo su gran corazón. Si caminas por los barrios que adornan con su magia la ciudad y te fijas un poquito, verás a los perrillos pasear. De repente uno de ellos se para y hace su deposición. El perro a cagar y el dueño con amor te deja el mojón como un regalo. Y si va distraído y lo pisa usted al pasar, se jode y se aguanta que me he librado yo. La vida no va mejor, la crisis nos arrolló, los poquirrines lo vienen a arreglar. Para espantar todo mal mejor ponerse a cantar, que así se desnuda el alma del carnaval.